Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola a ver amigos, buenos días, a las siete de la noche, entiendo el juicio político al Consejo de la Judicatura, es un tema importante, no solo por lo que se está jugando dentro de la función judicial, sino de manera política, con las alianzas, los acuerdos, votos, UNES dice que tiene noventa y cuatro votos para destituir a los locales del Consejo de la Judicatura y a la expresidenta americana de Maldonado, el sector oficialista dice que no hay los votos, que a lo sumo serían ochenta y siete y o menos, pero ¿qué pasa con la izquierda democrática? La izquierda democrática muestra tisuras nuevamente, Alejandro Jalemillo, asambleísta de la IDE, está con nosotros, asambleísta, buenos días, que primero empecemos casa adentro, ¿qué pasa en la IDE? Hubo un comunicado de la bancada de la IDE diciendo que están rechazando o que rechazan la decisión tomada por el Consejo Ejecutivo Nacional, que pretende imponernos de antemano su criterio a pesar de que en la votación de casi treinta miembros del Consejo Ejecutivo Nacional, es decir, más de la mitad, no estuvieron presentes o se abstinieron. ¿Qué pasó? Buenos días de Milton, buenos días de Verónica, gracias por la oportunidad de poder, poderme dirigir a toda la ciudadanía. Aquí hay que decir de manera clara los estatutos de nuestra emisión política establecen que el Consejo Ejecutivo Nacional es del máximo órgano de izquierda democrática en respecto de la convención. Y es falso, es impreciso lo que se dice. Estuvimos presentes veintiséis miembros del Consejo Ejecutivo Nacional, en las que estuvieron también presentes Bill Mandrade, como ex presidente de la organización, estuvo también el jefe de la bancada, Marlon Cadena, y también estuve presente porque soy presidente provincial de izquierda democrática aquí en Pichinza. Estamos hablando del Comité Ejecutivo. Del Consejo Ejecutivo. Del Consejo Ejecutivo. O sea, estamos hablando fuera del tema asamblea. Estamos hablando internamente del partido nada más. El partido, no es que no nada más. Imagínense, o sea, el artículo treinta literal A. No, no, lo que quiero es dedicar un poco lo que me está contando, que la discusión fue fuera de la asamblea, es decir, no de bloque, no de bancada, fue a nivel de partido. A nivel del partido. Y la línea política nos da ese partido. Ajá, ajá. Y es el Consejo Ejecutivo Nacional que nos da esa línea política a todos los parlamentarios y a la diligencia también. ¿Y qué decidieron? Ya, decidimos que en todas las votaciones que sean referentes al juicio político en contra de los tres vocales del Consejo de la Judicatura y la expresidenta del Consejo de la Judicatura va a hacer abstención. Y le digo por qué le hace referencia a esto de cuáles son los miembros de este Consejo Ejecutivo. Son los de el presidente de la República, el presidente Borges, que sí no estuvo, no estuvo presente, los expresidentes de la, de la organización, este, también está conformado por el presidente actual, que es de Enrique Chávez, por los presidentes provinciales de escala nacional, y por el jefe de la bancada, y también por los asambleístas. Entonces, también existieron asambleístas dentro de esta, de esta, de esta sesión del Consejo Ejecutivo. Estuvo la, la compañera Yesenia Guamaní, estuvo Rocío Guano Luisa, estuvo Joana Moreira, estuvo Vilma Andrade como expresidenta del partido, y también como asambleísta estuvo Marlon Cadena, y su humilde servidor, como asambleísta y como presidente de Pichincha. Entonces, aquí se resuelto, existieron dieciocho votos a favor de esta resolución, de una moción presentada por un compañero presidente de, de su cumbia, y existieron ocho abstenciones. Entonces, de eso, ese comunicado que no tiene tampoco firma de respaldo por parte del jefe de la bancada, no tiene las precisiones correspondientes y lo que está sucediendo. Aquí nosotros debemos ser orgánicos, definitivamente, o sea, si no hacemos caso a las resoluciones por parte del Consejo Ejecutivo Nacional de nuestra Organización, estaríamos incurriendo en algunas situaciones que no me corresponden a mí decirla, y en su momento verán los dos, si no acatan algunos compañeros o compañeras estas decisiones, ya verán los órganos. ¿Quiénes no quieren acatar esas decisiones? Yo lo que he escuchado, y de acuerdo a ese, a ese comunicado, que el jefe de la bancada no estaría de acuerdo con estas disposiciones, me parece que también Vilma Andrade, que le escuché el día de ayer, que en los medios de comunicación, eso ya... La pregunta es, ¿qué pasa en Izquierda Democrática? Que estas cosas que deberían, como dice el viejo y conocido refrán, la ropa sucia se lava en casa, ustedes la hablaban en las redes, en los medios, como queriendo que todo el mundo se entere que están partidos. Mire, desde que el presidente Enrique Chávez, con su liderazgo, ha llamado a la unidad del partido, ya esperábamos que todos los, todos los miembros de militantes, las bases, igual la dirigencia, asambleístas, vuelva todo a la, a la, a la normalidad, a la tranquilidad, pero hay esta situación, ¿no? Que está, estos comunicados de, que no, que están atentando contra realmente esa unidad que ha sido liderada y planteada por parte de nuestro presidente. Son las ocho veintisiete, estamos conversando con Alejandro Jaramillo, asambleísta de Izquierda Democrática. Alejandro, ¿por qué la abstención en este juicio político? Es un rechazo, nosotros luego de un análisis, justamente, ya está asistiendo al Consejo Ejecutivo Nacional de nuestro partido, con todos los informes técnicos, con todos los informes de, de todos los asesores, tanto de la, de la bancada, así como también de los diferentes despachos, de los asambleístas, de la bancada naranja, así como también de los asesores de nuestra administración política, llegamos a esta decisión de abstenernos, porque es un rechazo. Aquí nos han puesto en la mitad, aquí nos han, aquí parece que la bancada naranja nos, nos quieren convertir en jueces, a quién le vamos a dar la, la justicia, y eso, esto se escucha así de manera suelta, ¿no? Que, si no, si no lo, no lo va a tener el ejecutivo, se van a pasar a otras bancadas, otros partidos políticos, eso está mal, pues eso no, eso no es, no es normal. Nosotros luego de un análisis técnico y ilegal, llegamos a las conclusiones de que tenemos que abstenernos porque no está bien sustentado este juicio político. Las causales, ya hay un conocimiento por parte de la Corte Constitucional en que su sentencia establece, y dentro de su parte expositiva, considerativa, y resolutiva, establece que no existían incumplimientos, lo que sí es lo observa, observa el proceso, cómo, cómo se, cómo se dio, en cuanto al plazo, pero ahí también establece de manera clara cómo, cómo deberían ser reparados de estos peces que han sido removidos, pero jamás la Corte Constitucional señala que no se ha cumplido con la resolución por parte del pleno de la, de la, del Consejo de la Judicatura, es decir, que no el proceso como tal se dio, porque usted sabe perfectamente que esa resolución, en cuanto al tema cualitativo y cuantitativo, el tema de los porcentajes, cómo fueron evaluados de porcentaje en primera instancia para ser nombrados los jueces, tenían un, un porcentaje de evaluación sobre 70, y en el, en la última resolución del año 2019, para ser evaluados, tuvo un porcentaje de, de 80 puntos, y fueron removidos de su cargo, y qué dice la, la Corte Constitucional en cuanto a estos jueces que, que no alcanzaron los puntajes, que no alcanzaron los 80 puntos, y fueron removidos, que pueden ser reparados, esto dice el parágrafo y parágrafo 146, y a dónde tienen que acudir, si se sienten afectados, estos jueces, y con jueces que fueron removidos, tienen que acudir a que el tribunal concesioso, administrativo, si es que lo creen inconveniente, entonces ¿eso qué quiere decir? Que este juicio político está mal planteado, no cumple con todo, ni en el tema de fondos, ni tampoco en la forma, es decir, que no existe un incumplimiento por parte del Consejo de la Judicatura, de acuerdo a cómo ha estado planteado. Ahora nosotros también vamos a esperar a que se presenten las pruebas de cargo y de descargo, pero no va a ser más allá de las pruebas que fueron presentadas en su momento por parte de la asambleísta Veloz, que presentó este juicio político en contra de los tres vocales del Consejo de la Judicatura y el expresidente del Consejo de la Judicatura. Ahora, ayer aquí, Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, dijo que el plan trazado es el siguiente, es destituirlo de ellos, poner a sus suplentes y empezar a meter mano en la justicia. Y esto determinará el cambio de algunas sentencias y poner algunas cosas como el hijo de Bencidio. Ese es el plan, según, no solo Murillo, sino según el sector oficial también, ya se venía sospechando o rumorando esto cuando empezaron a cambiar los juicios políticos. ¿Qué piensa usted y qué piensa la idea sobre este tema? Mire, aquí se dicen muchas cosas y de manera suelta, y me sorprende que un presidente del Consejo de la Judicatura en la parte administrativa es la autoridad dentro de la función judicial, no puede pretender decir cosas así de manera suelta, de que se van a, con estos procedimientos se van a anular o se van a declarar la anulidad de juicios, etcétera. Así como también el presidente de la república, así de manera suelta, se dice aquí que el hombre del maletín, que se ofrecen notarías, que se ofrecen notarías, ofrecieron notarías, en este juicio han corrido, han corrido ofrecimientos. Yo le quiero decir una cosa, o sea, no podemos de manera tan suelta decir estas cosas, en el imaginario de la gente, ya esto es como una realidad. Como una normalidad. Eso es normal. Pero salen desde los mismos asambleístas. Se denuncian los unos a los otros. Pero ¿sabes dónde son los, dónde deberían presentar las denuncias correspondientes? Si es del presidente de la república, debería acudir, pues, ante lo que le genera el Estado. Ya fue, ya fue, en marzo, y no, y mire lo que le pasó, lo que le terminó pasando. Mire, está tan mal asesorado. Como no ha habido nada entre el retiro, y pido que... No, no, porque, mire, mire, está tan mal asesorado el presidente de la república. Primero, acusa cinco asambleístas de la bancada del movimiento plurinacional, eh, Pachacuti, diciendo que han acudido ante él a pedirle cargos públicos de hospitales y dieron efectivo. Claro. Y la semana pasada, de manera sorprendente, hubo un escrito que presenta el presidente de la república, como si tuviera esa competencia, esa atribución de hacerlo. Claro. Pero hiciste el archivo. Cuando es un delito de conclusión, es un delito de acción pública. Lo que responde a la a la fiscal que que tiene esta investigación, a ella le corresponde ver si es que si es que sigue con la investigación, si el archivo, lo que sea. Bueno, el presidente de la república. El presidente tiene que asesorarte de la mejor manera. Y mire, en el caso de los asambleístas, que dicen que sí, que notarías y eso, ¿por qué no acuden ante el comité de ética de de la asamblea nacional y presentan con pruebas? Esto es con pruebas, Milton. Ya basta de esto, esto parece tan normal, es que se entregan notarías, es que se entregan cargos públicos, hospitales, esto no puede continuar de esta manera. Se lo dice de tan normal, una normalidad del caso, como que la gente, la gente ¿qué va a decir? Ah, efectivamente eso está pasando, cuando no se ha presentado una sola prueba, ni por parte del ejecutivo, ni por parte de los asambleístas de de algunas bancadas. Bueno, ya está su asesor aquí, sobregamos para la foto, para la portada. Son las ocho y treinta y cuatro, conversamos con Alejandro Javanillo, asambleísta de la izquierda democrática. Para asambleísta, usted dice, la abstención es una especie de rechazo, ¿por qué no votar en contra de este juicio político? Sí, porque nosotros no vamos a hacer el juego a nadie. O sea, aquí nosotros no es que vamos a entregarle la justicia ni a algún lado, ni al otro lado. Aquí tiene que haber la independencia, la independencia de la justicia. ¿Creen que votar en contra es entregarle la justicia a alguien? ¿A quién, por ejemplo? Aquí usted sabe perfectamente. Porque la pregunta que hace la ver ahorita, yo me la planteo siempre que veo abstención. Como no soy asambleísta, gracias a Dios, si digo, ¿por qué votar en esta emisión pudiendo votar no o sí? ¿Por qué nosotros no? Yo sé que es una opción que está dentro de la ley orgánica, la función de la ley. Y una de las opciones es la abstención. Como le digo, es el rechazo a todo lo que está sucediendo en este momento. Nosotros, le insisto, Milton, no le vamos a hacer el juego. Ni al ejecutivo, ni a estas bancadas, que también se dicen muchas cosas. Pero fíjese, se dicen muchas cosas y también saben de su propio partido. Dalton Basigalupo acusó al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, de haber estado llamando, por ejemplo. Seguramente, seguramente le llamó. No lo contestó. Estos son, son, mire, afirmaciones que no pueden seguir. O sea, ya la gente está cansada de estos dimes y directos. La gente sabe lo que está, está cansada de que el ejecutivo se pelee con la Asamblea Nacional, que los partidos políticos de la interna también se peleen. La gente lo que quiere es una oportunidad de trabajo. La gente lo que quiere es acceso a la salud. Mire ahora lo que está pasando, ¿no? Y usted va a los hospitales públicos, no hay para una parasatamón, no hay para una aspirina. Los médicos están operando con la linterna de sus celulares. No hay acceso a la educación. ¿De qué sirve a que el presidente de la república diga que va a haber cupos para los para los jóvenes? Y no, no son bien remunerados los los profesores, no hay profesores, no hay bancas ni siquiera donde sentarse, no hay recursos. Entonces, el presidente de la república tiene que enfocarse en cumplir con sus ofrecimientos de trabajo. En eso tiene que enfocarse. Tiene que cumplir con lo que dijo. Pues acuérdese, Milton, Verónica, y toda la ciudadanía que dijo que en cien minutos iba a resolver todos los de las necesidades y que iba a solucionar las necesidades del pueblo ecuatoriano. Y ha pasado más de catorce meses. Tampoco dijo cuando empiezan los cien minutos. No, lo dijo cien minutos. Ah, claro. Y mire. No dijo de que haya. Mire, nosotros tenemos que enfocarnos. Mire, yo le digo una cosa, hay que también decir a la ciudadanía, nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo. Nosotros, ¿cuáles son nuestras atribuciones? Nuestras atribuciones son las de construir leyes y las de fiscalizar. Y esto hemos hecho desde la mesa de de justicia y estructura del estado. ¿Qué cree que va a pasar con este juicio? Que empieza hoy, que seguramente terminará el viernes tarde, sábado, quizás. Mire, aquí se dice que por ahí le escuché a la justamente a la asambleísta interpelante Veloz decir que ya tiene noventa y cuatro votos. Sí. Ah, yo no sé, pero. ¿Usted cree que hay los votos? Sí. Yo he escuchado muchas cosas y ahí veo que que se dicen que por un lado que no tienen, que no van a alcanzar ni los ochenta votos, otros dicen ochenta y siete, otros noventa y cuatro, otros dicen que van a esperar hasta escucharles. Que les caiga la notaría. A los titulantes, a los o sea. Miren, Milton. Se dice, como se dice. Claro, o sea, eso es un tema que le digo que ya no no podemos seguir con estas con estos temas. Y entonces, eh, esto de esperar a que si es que va a dar, eh, o escucharles las las pruebas, y no, eso, eso ya está presentado, no se puede aumentar ninguna prueba, nosotros estamos totalmente rechazamos, y lo hablo como Alejandro Jaramillo, yo rechazco estos audios que se escuchan de, se presume que son de los vocales del consejo de la judicatura, así como también hay audios de estos de asesores a don Norem, que no cobran un solo centavo. Pero ese no es el motivo del juicio. No, pues, entonces. El motivo del juicio es la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que no fue en el dos mil diecinueve, sino que fue después. Ese, ese es el tema, pero obviamente la asamblea, todo lo que se dice, y todo lo que se ve, y todo lo que se escucha, pesará en la votación de mucha gente. Sí, pero ahí se tiene que ser. Porque es político el tema. Es político, pero también, o sea, ahí tienen que existir las pruebas, y que ya yo he hecho un tema de una explicación de que ya la Corte Constitucional, la Corte Constitucional ya se ha pronunciado, y en ninguna parte de la sentencia se dice que existe incumplimiento, sino simplemente existe una observación por el tema del plazo, porque no lo hicieron dentro de los tres de tres años, como determina y establece la Constitución para la renovación de los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Bueno, Fante, está el cambio de tema, y también quisiera preguntarle las negativas que se tiene respecto a este diálogo que ha iniciado la Asamblea Nacional con el gobierno, se han acordado tres temas para el arranque de la mesa política de diálogo, y también hay mucha excesiva por esta ley de inversiones, que será un ejercicio de si este diálogo funciona o no. ¿Cuál es su perspectiva de eso? Mire, nosotros, nosotros desde el catorce de mayo, habíamos dicho que le extendíamos la mano al presidente de la república para que pueda gobernar, para que tenga gobernabilidad, y no porque es Guillermo Lazo, sino porque tenemos la necesidad imperiosa de salir de esta crisis económica, de esta crisis de sanitaria, de todo lo que se está viviendo, de esta inseguridad que vive todos los ecuatorianos, toda la ciudadanía vive en su sobra, pero el presidente de la república jamás de, no lo oye, no, no me escucha, realmente, entonces de eso es un inconveniente para el presidente de la república, y de nada sirve de que se digan mil cosas, si es que no se las van a poner en práctica, entonces el presidente de la república, yo le dije, presidente, y lo dije de manera personal, cuando acudimos con toda la bancada naranja, a allá Carondelet, le dije, presidente, hagamos de estas mesas técnicas, antes que usted envíe las iniciativas por el ejecutivo, hagamos de estas mesas de trabajo, y lleguemos a acuerdos, acuerdos sobre la mesa, acuerdos, acuerdos de transparentes, para que la ciudadanía se beneficie de toda esta construcción de de leyes, pero imagínese lo que hizo con el tema de la ley económica urgente, en temas de tributarios, ¿qué ha pasado? Ha pulverizado la a la clase media, aquí ya no hay ricos, y solo aquí ya no hay clase clase media, aquí hay o ricos o pobres, no hay más, pero mira, afectó a los de artesanos, afectó a los de agricultores, o sea, esta ley económica urgente, y le digo una cosa, ya son más de setecientos millones de dólares que se ha recaudado, y se pretende recaudar mil novecientos millones de dólares, y hay que ver qué se ha hecho con ese dinero, ¿qué ha hecho? Pagar la deuda externa, a esto se dedicó el presidente de la república. Pero bueno, hablando del tema que le preguntó Verónica, no es menor que se hayan puesto de acuerdo en entregar en quince días una ley de inversiones, y no es menor que el ejecutivo aparentemente esté sacrificando ciertas cosas que tienen que ver con las alianzas público-privadas que fueron el principal obstáculo para la aprobación de la ley que tuvo Omar, así que desató además todo este tipo de denuncias, estas acusaciones, y estos, estas investigaciones de las asambleístas. Mire, en el tema de esta ley económica, creo que es el tema de inversiones, ya le he dicho, presidente, presidente, las iniciativas primero, presente aquí hagamos estas mesas técnicas, estas mesas de trabajo, en el tema de las alianzas público-privadas, ¿qué dijimos nosotros? De manera clara y frontal, dijimos que el cincuenta más uno es en beneficio del estado ecuatoriano, perfecto, no puede ser que el cincuenta más uno sea de las para las grandes multinacionales, o sea, y eso, ¿cómo no vamos a poder llegar a a un acuerdo? Si es en beneficio de la ciudadanía, de la gente, de la gente de a pie, de la gente que toma el bus, el presidente de la de la república tiene que salir de esta burbuja que le tiene sus asesores, tiene que recorrer, tiene que ir a la ruralidad, tiene que ir a que vaya aquí a Tucucho, que vaya aquí a a a al comité del pueblo, a la bota, Calderón, a Pifo, recorra, camine, presidente, no puede ser un presidente que gobierna desde su escritorio, tiene que ser territorio, tiene que ir a ver la realidad que 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 vivimos todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias, asambleísta, por habernos acompañado hoy, a las siete de la noche, entonces, empieza lo que puede ser una noche larga, ¿no? O tres días largos también. Sí, van a ser tres días largos. Suerte.